El diputado federal Roberto López Rosado y la diputada local Itaiza López Galván presentaron como propuesta de la Comisión Política de la Coordinadora Democrática de los Pueblos a Miriam José Canseco como supercandidata diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito 8 de Oaxaca. Ambos legisladores dijeron que Miriam José Canseco es una joven que se ha caracterizado por ser emprendedora, que conoce de cerca los problemas no solo de las y los oaxaqueños, sino también de las necesidades del Estado y del país. En tanto, la precandidata agradeció el reconocimiento y el apoyo que le dio la CDP para poder aspirar a la precandidatura y dijo que si bien está estudiando la carrera en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sabe y conoce los problemas de las comunidades de Oaxaca. Con información de Eusebio Pérez Santos, para Diario Televisión, Marco Galán. Gracias. 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 Gracias.